¡Maiquilio para! ¿Qué te pasa, Maiquilio te dio? ¡Pero claro, amiguito, que no! Yo le paré con la espalda, pues. Ah, pues tú vas a parar bien con la espalda, pareció real. Viste, amiguito, yo sé que parás. ¡Maiquilio, tírala para que tú veas como yo la paro! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Para! ¡Y hielo, amiguito! ¿Te dio? ¡No, amiguito, yo le paré con la boca! ¡Y hielo, amiguito! ¡Pues tú eres mejor que yo! ¡Y eso que también lo paro con los zapatos! ¡Y hielo, amiguito! ¡Y ese bajo de cebolla! ¡Es verdad, sí! ¡A cebolla podría que huele! ¡Maiyalo, amiguito! ¡Para ahí bajo de cebolla! ¡Yo no sé eso! ¡El IH ahora volvió! ¡Diala, sí! ¡Ahora está más potente! ¡Para ese bajo está raro! ¡Él viene y se va! ¡Está raro, sí! ¡Pues que ahora no huele a nada! ¡Eso está raro, muy raro! ¡Vamos a buscarlo por el pocho a ver dónde está! ¡Está bien, amiguito! ¡Busca por ahí! ¡Que yo busco por aquí! ¡Ah, está bien! ¡Yo busco por este lado! ¡No está aquí adentro! ¡No está aquí, no! ¡Tampoco está aquí adentro en la casa de ahí! ¡Tampoco está aquí! ¡Diala! ¡Desde aquí arriba tampoco se ve! ¡Maiquilio! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya, chibonía abajo! ¡Diala! ¡Voy bien abajo, sí! ¡Maiquilio, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque yo fui por todo el patio entero y no lo encontré bajo. Bueno, amiguito. Yo no sé porque yo no está en mi patio entero. Pero, Maquilio, una cosa. ¡Tú no te has revisado! ¡Tú cuállate! ¡Maiquilio, sí! ¡No soy yo! ¡Maiquilio, soy yo que lo tengo de grado! ¡Amiguito! ¡Ese no es problema! ¡Yo vengo ahora! ¡Está bien! ¡Está potente, sí! ¡Te va a coger esta pinta! ¡Esto que vas a resolver! ¡Amiguito! ¡Lo agradece que se va a quitar de grado! ¡Ah, pero está bien, Maquilio! ¡Júntamelo! ¡Ah, pero está bien, amiguito! ¡Pero, amiguito! ¡Esto no tiene! ¡Maiquilio, pero no huele tanto! ¡Huele! ¡Poom! 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 ¡Poom!